Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel. Comenzamos el día de hoy, el capítulo. Aquí ayudamos a la chica a dar cositas y bueno, también nos dieron acceso a un pasaje y había visto antes el mapa sobre a un niño perdido. Supongo que habrá esqueletos y algo que estará por aquí. Imagino que debe ser el lugar ese que hay que bajar y... Está bien. No hay sentido hacer cosas con la mitad. Probablemente esto es un gesto. Todo ese esfuerzo por tan poco de juego. Es una sensación dismal de ser desagradable tan sinceramente. Vamos a brincar. Yo iría por abajo. Alguien. Seguro. Purnamente aparecen. No les encanta meterse en problemas. ¿Por qué no me extraña? Nunca encuentro uno. Es una carrera de descubrimiento que nunca se ha visto. Tengo que recordar a mi propio maestro sobre esto. Ya lo hacía en el juego anterior. ¡Suscríbete al canal! Como tú, Malcolm, te obligo de decirle a alguien más sobre este lugar. ¡Oh, pero...! Sin embargo, en intercambio de tu silencio, podemos investigar los secretos de este lugar juntos, ¿eh? Es bastante la colección de tonos. Estoy segura de que estaría viendo cosas. Un relato histórico, capítulo 4. La tensión que se ve muy duena al alcance de los 40 años atrás. Cuando el mal clima arruinó las cosechas de ambos países. Encontraron a la población... ...de cientos de soldados y, aunque no produjo vencedores, resultó más muertes. El campo de ahora se erige... ...de cientos de soldados por la ciudad. ¿Lo que han dicho? ¡Ah! ¡Maldita, vamos a tener en cuenta para que nuestros enemigos en un lugar como este! ¡Nos vamos a seguir con la atención! si debería abrirse solamente eso o el cura se convierte en un esquel que encantan las armas nada nada el elemento quedan algo más nada 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 se mueven o se quedan nada 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 Mala abuelo ya. Lo que me preocupa es esta puerta de acá. Nada, chico. Antídoto, ¿de qué me pedías tu fecha? Antídoto para la plaga. Cinco pido. Vamos a hacer. Vamos a la tercera misión. Pero ahora no son las misiones más glorias. Mal experiencia. Voy a llamar la atención a la gente. Bueno, Meg, te olvidaré la fatiga de una larga jornada cuando se trató a la fu... Falta uno Que raro Ha muerto Cuenta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde encuentro la plaga? Gracias. 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 Bienvenido al árbol de Beard. 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 El árbol de Beard. Bienvenido al árbol de Beard. El árbol de Beard. Bienvenido al 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 árbol de Beard. a ellos lo pusieron ahí, hijos de puta. No, no, no. Keep on your toes. A fiend might jump out when we least expect it. An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden horde of treasure. I've a feeling tis best left untraveled. Am I the only one? This is... Worth it. How are we to strike them from this business? Fear not. It is well in half. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero, infelizmente, puedo darles un poco más que eso. Ah, pero en lugar de una recompensa, solo si tienes el tiempo y la inclina, por supuesto. Como servidores de la gracia de la mano. Pero, a veces... Quizás, podrás recordar los padres de un parado infortunado. Ellos no sufrieron ni pocas dificultades en los lumbos, y ahora, por suerte, él fue examinado por un hombre roamericano, prometiendo ser un doctor. Así, él fue colocado en nuestra care. No me voy a dejar hasta que lo tomes. Así que, ahí. ¿Qué? ¿Qué? No puedo dejar las cosas en la mitad. Tengo algo para mí. Ah, especialidad de rastreador, vale. Este joven es Lubomir. Hemos estado administrando la medicina recomendada por el doctor que lo examinó. Pero todavía tiene que mostrar... Para ser perfectamente honesto, no entiendo la suerte de eso, después de todo. No hay un corte de ne'er-do-wells out there, willing to claim their medicina the only cure. Pero creo que yo no debería decir eso tan abiertamente. En cualquier momento, me gustaría seguir en mi... ¡Cum! ¡Cum! Tenemos medicina para preparar. Tenemos suficiente para hacer una nueva batch ahora. ¡Psst! Uda, help me! Listen, los hermosos aquí son buenos para nosotros, pero yo me crecí mejor día por día. Empezó con un poco de fever, y ahora puedo scarcer... See that empty bed? An old man was lying in... He told me he was feeling better. That he'd be well enough to leave anon. Mayhap I'm just imagining things. I hope that's the case. Pray. Should you hear any queer rumours about the gracious hand? Come tell me of them. I pray this will convey the depth of my gratitude. Me están dando varias cosas, chicos. Golpe. Tiene un tomo logístico. Y acomodar las pertenencias de los aliados, según que parezca mejor. Un tomo que tenga un rastreador. Todo esto marcará en el mapa las ubicaciones de materiales para encantamiento. ¿Qué lo agita? All I need my help, my mother... A moment's prayer can do a work. Might I beg but a moment of your time? A moment's prayer can do a world. Got any good stories? I heard a rumor that this land was once a kingdom of bistrins. Se abrió, pero... Fascinating. Quite. Though no definitive records remain. That's not right. Might you be a friend of Lupermires? There has been talk of sending him down to the basement. Should his condition fail to improve? That is... The basement sick room where our most critical patient, none of the other sisters are permitted entry, including Tellez. She gives the patients a special medicine. I know not what kind. Which is to be expected. Though... And yet... A part... I do hope not befalls, Lupermires. Might I beg for a moment of your time? This is a place of prayer. Might I beg but a moment... No, 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 no. Oh, you've my thanks. I, of course, all the better should your search come to naught. But if you do find Orts amiss, should you find evidence fit to implicate her? Will you help me? See, I've already reported my suspicions to the Sentinels, and we've arranged a signal. If you apprehend, so I beg you, sir, find the evidence you... Orts, about this reeks of a plot. Let us gather evidence that we might expose it. Here's as you say. A moment's prayer can do a world of good. I know not why, but the words Basement Sick Room set my hair on end. Shall we investigate? Aptly said. This is for you, Master. I thought it might come in useful. Medicine? Now. Now. Me encontré un satanocon. The patients in this room must not be... Beg pardon, sir, but this room is where our most severe cases convalescent. Contraste registro de la enfermedad. Contraste registro de la enfermedad. Y ya está. 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 Ahí me llevas, ¿no? Ya está. Y ya está. Y ya está. Es que allá seguramente Nos van a atacar Ay Dios De la Volvamos preparados Está lejita No, 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 no Do you truly expect me to do nought but twiddle The soldiers won't do aught for him Concern it all He's right But what else am I to do Do you true If you return him to me I will be for Aye In need of a doctor, are you? What's this you giving me? Oh, I see You want me to run some sort of Interesting Well, you certainly peaked my cue Naturally, I'll need a bit of time with it Come back again in But let's go back to this Es el tiempo. Voy a esperar. La ruta para bajar, chicos. Eso es algo. Vamos a buscar una... Tienes el cofre ahorita, muchacha. Ahora ya. Está rápido. Yo tampoco. Por esto. Los ingredientes son bastante aquí. Digo que colectamos lo que podemos llevar. No es más o menos que lo esperamos. Bloodied Fang. Bienvenido al árbol de Beard. Bienvenido al que va llegando Bullen. El árbol de Beard. i'll wager i could make that shot i'll harvest what i can should it please you good day sir pray sir seek out the jade island as for where to look you could try on the flowers that from what i can glean the petals isn't that unusual shame there aren't as men i rather enjoyed hearing the one of tis said to descend in sounds like the last thing how might i be of us i've got nothing for you a good day to you i'll get you ¡Suscríbete al canal! 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 Capibones, bienvenido al árbol de viejo. Capibones, bienvenido. 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 A ver. Capibones, bienvenido. Capibones, bienvenido. Capibones, bienvenido. Capibones, bienvenido. ¿Debería que tu pack se creara en full, no hay nada? Si nos rompamos, no es de este lado. Como te dirías. ¿Debería encontrar estas cosas tan difícil? El descanso de descubrimiento nunca se ha dado. ¡Ah! Tengo que recordar a decir a mi propio maestro sobre esto. ¡We're the Phantom Master! ¡That's a spirit! ¡Think nothing of it! ¡Whappity said! ¡Whappity said! ¡Suscríbete! 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 Tarsai, bienvenido al árbol de Vir. Tarsai, bienvenido al árbol. Tarsai, bienvenido al árbol. Tarsai, bienvenido al árbol. Arriba. Tarsai, bienvenido al árbol. Tarsai, bienvenido. Tarsai, bienvenido. Tarsai, bienvenido. Tarsai, bienvenido al árbol. No se puede con ese enemigo. Porque no queramos. Tarsai, bienvenido al árbol. 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 Estaba ahí donde... ...sino, si, 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 si... ...pue, aguantar, si solo le retened Oh roche, si, ¿verdad? Supose you'ry ? , p***y pro... ...Andy's delivered me my remedies, many, I still recall his smile when he told... ...Oh roch... ...Will I hear see your smile again? que no me dice donde coño puta misión de ahhh ahhh habla con la gente del polo igual donde ¿Dónde estáis? Uncommon materiales can be found here methinks Well well That's quite a discovery Ah, I must ask, where did you acquire that concoction? To be plain, it has the potential to heal one's ailment, certainly But only if they could survive long enough Worse still, it has addictive properties that are likely to cause the patient to become de passe patient But I should hope who ever made this did not intend it as a method of treatment You'd have to be well and truly mad to attempt All right, guys, we're going to watch the episode and, well, I hope to have found him, and if not, we'll see you in the next video Venga